Es importante y saludable que se haya presentado un nuevo postorro, porque se tiene que entender que ellos deben presentar una propuesta para mejorar la idea existente, que la idea existente que el Grupo Romero a través de Tramar ha sido fuertemente cuestionada en los últimos días por los grupos empresariales liberteños, para la sociedad civil organizada y por las autoridades liberteñas, porque se iba a convertir a Salaverri en un puerto granelero y en un puerto minero. Estas fueron las palabras del dirigente de los trabajadores del puerto Salaverri, José Cabrera, quien en representación de todos sus agremiados, saludó y felicitó la presencia de un nuevo postor para el tan ansiado proyecto del puerto Salaverri, esperando que los empresarios de capitales turcos presenten una nueva propuesta, a la que presentó el Grupo Romero. La presentación de un nuevo postor no necesariamente debe ser para convalidar la propuesta ya existente, sino para mejorarla. Van a pasar algo así como 90 días y hay tiempo para exigir de que esta propuesta o ambas propuestas primero tienen que socializarse, se tiene que conversar con las autoridades, se tiene que conversar con la población de Salaverri, se tiene que conversar con los trabajadores del puerto. Asimismo exigen que se respete los derechos fundamentales del pueblo, del puerto y de sus trabajadores, como también de los agroexportadores, quienes necesitan exportar su carga agroindustrial. Y para ello se necesita construir la infraestructura más importante, que servirá para la carga de contenedores. La zona de influencia del puerto no es solamente la libertad, es Cajamarca, Ancash, Lambayeque y San Martín. Toda la producción de esas regiones, más lo que necesitan esas regiones, debe movilizarse por el puerto de Salaverri. No es justo que teniendo una producción agroindustrial fuerte, que ahorita bordea los 40.000 contenedores anuales, se esté yendo por otros puertos porque no tenemos la infraestructura adecuada. La modernización del puerto necesariamente pasa por construir esa infraestructura para mover la carga agroindustriana. Finalmente indicó que los capitales turcos, que son los nuevos postores para la licitación del proyecto Modernización y Desarrollo del puerto Salaverri, son dueños del puerto de Paita, en Piura. En tal sentido, se debe seguir el proceso de licitación muy de cerca para no tener problemas posteriores.